Nos encontramos con Toño Abril. Toñito, quiero que nos expliques qué es lo que pasa con el equipo amarillo. Vemos que tiene muchos problemas, han perdido muchas competencias y bueno, pues queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Tienen algún problema en el equipo amarillo? ¿Que no pueden avanzar? Y ni me acuerdo, ¿qué perdimos ayer? Así es, perdieron ayer algunas competencias. Ah, sí, sí, bueno, hay inconvenientes. Se podría decir que no se están acoplando bien algunas chicas. ¿Cuáles chicas? Por ahí Raab tuvo algunos inconvenientes ayer, pero ya se le puede entender porque tiene una lesión ahorita en el tobillo. Y de ahí la siguiente es Jocelyn. Jocelyn que... Muchos del equipo amarillo piensan y opinan que pierden por la culpa de Jocelyn. ¿Es cierto eso? O sea, no da todo de sí, o sea, creo que no está, puede que ella esté dando todo, todo de ella, pero no está al mismo ritmo de las competidoras del equipo rojo. Entonces, por ende, por ella estamos perdiendo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Bueno, el día de ayer creo que todos fueron testigos de que di todo de mí. A pesar de ello, soy la primera nominada en esta semana. Y bueno, mi equipo se viene en contra mío, siempre dicen lo mismo, que por mi culpa perdemos. Pero en realidad es lo que ellos piensan, porque lo que se vio ayer no fue cierto. O sea, ayer di todo de mí, ni un error tuve y más bien por culpa de ello fue que nos retuvieron tiempo. Toño Abril nos comenta acerca de que no estás al mismo nivel que el equipo rojo. ¿Es cierto eso? Es lo que él puede decir, pero simplemente yo creo que hay pruebas que uno no sale y hay otras porque uno no sobresale. Y hay obviamente pruebas en las que yo no sobresalgo, pero no creo que esté tampoco por el piso en ese sentido. Bueno, pues lo primordial es que te estás preparando y que vas a darlo todo en esta nominación. Claro que sí, todos los días entrenando duro, no faltando los entrenamientos tampoco aquí en el canal. Y bueno, esperando el día viernes a ver contra quién me toca competir para salir a esta nominación.